El taller ha sido interesante y académicos de que hay que hacer un cambio, es necesario hacer un cambio, pero también ha demostrado que hay iniciativas y hay capacidades sobre las cuales se puede construir una nueva ciudad y lo más importante es que se han identificado algunas oportunidades bien interesantes sobre las cuales se puede pegar, que están allí con dormientes y con potencial para salir, por ejemplo, un plan estratégico para la salud industrial que los industriales han desarrollado, unas propuestas estratégicas de ampliación del conocimiento que han trabajado las universidades, propuestas de reglamentación moderna que ha hecho el municipio, y puedo seguir, hay muchas bases que se han venido construyendo que hacen que nosotros como una empresa privada nos interesa ver cómo nos podemos vincular a construir una buena oportunidad para... Pero la ciudad no estaba preparada para la ampliación. ¿Qué le falta? Le falta mejorar la gobernanza y la legislación urbana todavía, le falta impulsar, digamos, tener mejor preparación para enfrentarse a las amenazas del cambio climático, le falta trabajar más en una estructura que aproveche mejor el medio ambiente que tiene, le falta desarrollar, por ejemplo, capacidades de energía fotovoltaica, energías ambientalmente amigables, le falta aprovechar, y eso es como el gran, gran desafío, aprovechar mejor la infraestructura portuaria que tiene y la ubicación geográfica que tiene para generar unas economías más fuertes en la ciudad. Por programación de los buques, los buques pudieran retrasarse ya días después o horas después, pero el movimiento de carga definitivamente no se reduce. ¿Hay retraso? Definitivamente en este tipo de eventos, estamos hablando de los fracanes, de las casas de Irma, pues sí debe de haber retrasos definitivamente en la navegación, pero son retrasos que se pueden ver, pues es cuestión de horas o de días, ¿no? Entonces, pues simplemente la carga llegará, llegará probablemente retrasada y no pasa a mayor. ¿Cuántos reportes de retraso? No tenemos aportes actualmente, en realidad el puerto no está todavía cerrado, será la capitanía del puerto que termine el cierre del puerto. ¿Señor, por el sismo, señor, algún reporte? No, nada, como comenté hace un momento, se hicieron las inspecciones correspondientes en la madrugada y hoy en la mañana, ni en los edificios del puerto, ni en los muelles, ni en las instalaciones, tenemos ningún problema, el puerto sigue operando de manera normal. ¿No es cerrado a la...? No cerrará la capitanía del puerto, probablemente haya... esté cerrado a la navegación menor. La capitanía determinará, en base al evento que viene, a Katia, determinará a qué horas lo cierran. ¿Aún no les han notificado? No. ¿Y desean un buen asuportuario, si lo tienen? No. No. ...dicidades adicionales que se empiezan a hacer. Hemos trabajado para que vayamos sentando bases hacia lo que es el sistema social civil, a través de tomar decisiones y hacer políticas públicas que vayan a enfocar hacia este objetivo. Y también, ahorita comentaba lo que es el reto de la navegación, son 140 mil nuevos empleados que están estipulando que se generen, y yo considero que de manera muy personal que van a ser mucho más de eso, que van a representar retos verdaderamente importantes y que tenemos que tratar todos juntos con lo que no. ¿Qué es lo que tenemos proyectado? En esa proyección a una ciudad de 2040, donde ya hemos ido trabajando a través del Instituto Municipal de la Librena, unas zonas de impacto para tener bien marcados cuáles son las zonas habitacionales, cuáles son las zonas industriales, cuáles son las zonas también que deben de estar destinadas a cuestiones centícolas, porque Veracruz era de los primeros municipios en el Estado, inclusive desde el país en que en relación de caña, la siembra no es una actividad. ¿Qué opinión le merece el grado de inversión que pueda llevar? Es una inversión seguramente importante, es una inversión también de largo plazo, pero es una inversión no solo municipal, sino que como lo acaba de platicar el alcalde, pues todos los actores involucrados tendrán que participar, ya sea con inversión o con el con otro aportado. En el editorial de hoy queremos comentar la actuación de la Profeco, ya que padres de familia resienten que en muchas partes, en muchas, sobre todo librerías, portelerías, están condicionando la compra de algunos artículos. Es más, anuncian unos precios y a la hora de preguntar o comprar el artículo resulta que ya es otro. Esto no se vale y padres de familia están agobiados ahorita con la lista de inútiles o de útiles escolares y la Profeco. Bien, gracias. Hasta la próxima. Gracias.